Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Domingo, nuevo resumen semanal con las noticias más destacadas de los últimos 7 días. El centro de testeos, paris o paus de antígenos funciona en la asistencia pública. Carlos Fuentes fue detenido luego de que se confirmara la condena a 7 años de prisión por abuso sexual. Trabajadores de la salud se manifestaron en la plaza cívica pidiendo por mejores condiciones laborales y salariales. El intendente Ignacio García Arezca confirmó que Nación enviará 8 millones de pesos para ampliación de la red de agua potable en Zona Sur. El ex boxeador Martillo Rolán se contagió de coronavirus y fue internado en el hospital Iturraspe con insuficiencia respiratoria. Y señores y señoras, llegó el día, finalmente inauguraron la fiscalía en frontera. La provincia de Córdoba superó los 100.000 casos de coronavirus. La municipalidad de Arroyito destruyó caños de escapes de motos secuestradas. ¡Qué excelente noticia! Y ahora te planteo por un segundo que te imagines un mundo sin caños de escapes privados. ¡Y el paraíso! En Morteros y en Brinkman levantaron todos los controles de ingreso. Asesinaron a una docente en Córdoba para robar el celular y lo que dijo su marido fue que la degollaron. ¡Atención, atención, atención, atención con esto! Porque en la provincia de Córdoba evaluan autorizar los actos de colación en colegios. El gobierno autorizó el autocultivo de cannabis para uso medicinal. La selección argentina empató 1-1 ante Paraguay por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas. Enviarán en este mes al Congreso el proyecto de legalización del aborto. Explotó una bomba casera a metros de la vivienda de Mauricio Máñez. El presidente Alberto Fernández está aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus. Y para terminar, bien arriba, la Universidad de Buenos Aires se mantuvo entre las 10 más prestigiosas de Latinoamérica. Buena gente querida, hasta acá llegamos con el resumen semanal con las noticias más picantes de los últimos días en Argentina. Si te compó el video dale like, suscríbete, comenta, difundí por donde tengas ganas porque de corazón que se va a agradecer. Día domingo a terminar o empezar la semana con la familia, con amigos, renovar energías porque se vienen otros 7 días que van a ser súper picantes y que te lo voy a estar describiendo el miércoles con la batería de noticias y el próximo domingo obviamente con la información más destacada. ¿Por dónde? Por acá. ¡Chao!